La meditación La meditación para entenderla de manera simple y de manera funcional, que es como me gusta a mi entenderla, es el espacio perfecto, el momento perfecto de relajación y concentración. Es esta sensación de que estás completamente concentrado, ya sea que estés corriendo, que estés cocinando, que estés con tus hijos haciendo la tarea, estás completamente concentrado, pero al mismo tiempo estás relajado y puedes tomar mejores decisiones. En realidad es que es tan fácil y es tan sencillo como sentarte, cerrar tus ojos y observar tu respiración. Ya de ahí podemos agregarle, si quieres tener un audio que te vaya guiando y hacértelo un poquito más sencillo, o cierto tipo de música que te pueda relajar y te pueda llevar a un estado más profundo. Está un mala si quieres hacer meditación con mantras, puedes tener un shafu, que son estos cojines donde nos sentamos. Bueno, beneficios la verdad es que hay muchísimos. Hay beneficios físicos como te ayuda a relajar el cuerpo, a estar más presente. O sea, si vas a cocinar, cocinas. Si vas a correr, corres. No estás en el súper pensando si apagaste el gas o no estás apagando el gas pensando si le diste de comer al gato. No estás presente y lo que hace esto es que estás haciendo una cosa a la vez y lo haces bien. Hay reacciones químicas en tu cuerpo, hay reacciones en tu cerebro que se están estudiando cada vez más y la meditación te ayuda a esto, a estar más relajado, a estar en más armonía, a estar más presente. Y también te ayuda a conectar contigo mismo si es que estás buscando algo, estás buscando la respuesta a lo que sea, te ayuda a conectar para ver qué en realidad es lo que quieres. Hay beneficios físicos, beneficios emocionales, beneficios espirituales. Es una práctica incluyente al 100%. Pueden meditar todos, desde meditar embarazada con tu bebé dentro de ti, o sea, el bebé empieza a meditar desde antes de nacer y hasta los 100 años puedes meditar. Sí hay técnicas para meditar con niños diferentes porque tener a un niño en un salón en silencio 45 minutos es mucho más difícil. Entonces hay ejercicios y hay juegos que los llevan a este estado de relajación y les enseñan poco a poco la importancia de la respiración, el conocer tus emociones. Pero la meditación se puede hacer en cualquier momento, a cualquier edad. Lo primero es el diario de gratitud que te contaba. Es un PDF que está en línea que tú puedes descargar al suscribirte a mi newsletter y comienzas a llenarlo. Este lo creé porque el primer pretexto que encuentro con la gente que le digo, ¿por qué no meditas? Es que no tengo tiempo. Entonces te empiezas a dar cuenta al llenar este diario, te toma 5 minutos cada hoja, te toma 5 minutos al día y ya que acabas te das cuenta que sí tienes esos 5 minutos y sí te está ayudando de algo, ya que la gratitud tiene diferentes efectos en tu cuerpo. Ya después del diario de gratitud, la segunda etapa del proyecto es Medita Podcast. Son audios que en realidad no son lineales, puedes hacer el que más te guste para que empieces a experimentar y adaptarte a la meditación. A ver cómo suena, cómo funciona, qué técnicas te gustan más, si son técnicas de respiración, técnicas de relajación, de concentración. Hay diferentes técnicas dentro de este podcast y lo puedes escuchar completamente gratis. Para empezar a probar, para empezar a entrar en este mundo de la meditación, es sentarte en una silla, espalda recta y observar tu respiración.